amigos y amigas es para mí con un gusto compartir un nuevo vídeo con ustedes pues les comento el día de hoy hemos comprado estos 12 huevitos de hijos de black star vamos a bueno se me quedó una gallinita culeca vamos a echarle estos huevitos pues realmente nos ha gustado mucho la raza son muy buenas para poner muy buenas para carnes una vez muy bonitas muy dóciles entonces bueno ahora que se nos quedó una gallinita hemos tomado la decisión de comprar otros huevitos más y echarlos como ustedes saben acostumbramos marcar los huevos con lápiz recuerden que el lápiz no le hace daño a los embriones como es este usar lapicero pilot y demás cosas que tengan tinte o tinta eso puede perjudicar los embriones entonces cuando ustedes vayan a marcar huevos les recomiendo hacerlo con lápiz entonces vamos a irlos marcando y para irles a enseñar la gallinita el respectivo nido ponerle los huevitos y bueno amigos el siguiente vídeo a continuación de este sería lo que es la ovoscopía ahí pueden ver amigos ya mi mamá marcó el primer huevito muy bien vamos a continuar con los demás que ahí está la marca algo muy sencillo esto lo hacemos para identificar los huevitos que están echados si hubieran más gallinas en el gallinero donde ustedes tienen una echada por a o por b pone dentro del nido de la que está sacando pollitos entonces ustedes pueden estar tranquilos que van a identificar los huevos con respecto a la marca que han hecho entonces eso es una súper ventaja de marcar los huevos en este caso esta gallinita no está con otras gallinas pero de igual manera vamos a marcarle los huevitos ya que es algo que acostumbramos y como les decía el siguiente vídeo sería una ovoscopía vamos a darle 10 12 días a estos huevitos para hacer este su respectiva ovoscopía y ahí está el último huevito marcado eso sería por ahora vamos a llevarlos con la gallina al nido y bueno aquí pueden ver ella la gallinita que va a ser mamá está en un nido de caja tiene aquí una piedra para que no vuelque su respectivo nido pero vamos a quitársela vean ustedes se quedó cueca con un huevito falso vamos a quitarlo vean es un huevito falso una técnica muy fácil para enculecar gallinas y bueno vamos a ver cómo me acomodo aquí porque este gallinero está en alto y entonces me queda un poquito difícil mi mamá me va a ir pasando los huevitos uno por uno y yo se los voy a poner a ella y ella luego va a acomodar sus huevos es una gallinita negra chiricana muy buena para poner una de mis mejores gallinas en postura vamos a acomodar los huevitos vamos a ver qué más ahí vamos echándole los huevos echar una gallina ustedes lo pueden hacer de noche de día a cualquier hora no hay ningún problema con eso cuando una gallina de verdad está 100% echadita este ella no tiene por qué levantarse desconocer su nido ni nada por el estilo ya casi le sigo grabando voy a terminar de acomodar esos huevos en la gallina y bueno como ven ya le hemos metido los huevos ella tiene que acomodarlos vamos a buscar algún tipo de material para ponerle a los lados acá al frente y a los laditos para que queden bien calientitos los huevos pero ella tiene que acomodar su nido como ven está bien este cueca gracias a dios entonces no hay miedo en que se vaya a parar si ustedes supieran amigos esta gallina es una de las mejores que tenemos en postura da bastante huevitos huevos bastante grandes para el tamaño de ella y es una gallinita bastante nueva relativamente empezó su primera postura y ahora se quedó cueca y entonces por esa razón es que la vamos a aprovechar echándole unos huevitos bueno entonces me iré a buscar el material para ponerle ya le hemos echado material como ustedes ven aquí adelante para empujarle sus huevitos hacia atrás y le echamos en esa esquina y en la otra para que ella acomode sus huevitos y a todos les dé calor primero dios nos vaya muy bien con esta echada de huevitos recuerden hemos comprado huevos de la raza black star entonces primero dios esperen la ovoscopía muy pronto y próximamente el nacimiento de estos pollitos muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado estamos cerca de los 300 suscriptores espero se sigan suscribiendo al canal dejen like comenten y me hagan saber qué les ha parecido este vídeo muchas gracias por el apoyo buen día bendiciones y saludos desde costa rica chao chao gracias